Con su destino inconfundible Poder Cristiano Diego Chávez Y Poder Cristiano El Poder de la Música Por revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti O fiel Señor Porque todo es álbum de ti Pero en mi corazón Que no soy nada sin ti O fiel Señor Que no soy nada sin ti O fiel Señor Y en mi mundo de vida Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que no me diga yo De lo que puedo imaginar Sé que no puedo Tengar de tu vida Llega de tu paz Señor La fuerza que opera Exaltando Si no soy nada sin ti Si no soy nada de la que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Pienso yo Porque todo lo sabe de mí Cuando miras en mi corazón Todo lo puede ver Todo lo puede ver Dentro de mí Tengo a mi vida Cuando se va a ser Es como todo lo Goodbye Nada puedo curar Sé que no puedo mirar Llego a tu vida De lo que puedo imaginar Sé que no puedo mirar Llego a tu vida Llego a tu paz Sé que no puedo mirar Llego a tu vida Llego a tu vida Sé que no puedo mirar Llego a tu vida De lo que puedo imaginar Llego a tu vida Llego a tu vida Llego a tu vida Con su espíritu confundible